Volvés después de un tiempito, con derrota, pero me imagino en lo personal contento. Sí, sí, nos juntamos entre amigos, la verdad que es lindo disfrutar este deporte, distinto, es muy distinto a lo que venía acostumbrado, pero bueno, es lindo juntarse, como te digo, el deporte es algo lindo, no lo quiero perder, así que nada, me sirve, sí, con derrota, pero bueno, en el primer partido la mayoría nunca jugó futsal, así que es un buen partido. Más allá de la derrota, ¿qué dejas? Nada, lo que te digo, para saber cómo más o menos estamos, y el motivo, nos falta mucho entrenamiento, pero bueno, hay cosas positivas, pero bueno, sí, lo que es el orden por ahí nos falta muchísimo, pero bueno, el motivo, somos un grupo de amigos, así que sumo a deseta. Y el que no conoce mucho, ¿corres más acá o corriste más en la cancha grande? No, no, acá se corre mucho más, es muy intenso, por ahí no sé si se corre más, pero sí es muy intenso, lo bueno que tenés cambio ilimitado, así que te ahogás y podés cambiar, eso, eso ayuda.